Música Muy buenas a todos chavales, yo soy Vulcanos y estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez os traigo el tercer episodio de Pokémon TFG Online Que bueno, se que no lo subo muy frecuentemente esta serie Porque bueno, tampoco tengo mucho tiempo que digamos Pero bueno, ahora que tengo un tiempo pues voy a grabar el tercer episodio Sinceramente no creo que llegue al objetivo que me marqué en el primer video Me subí muy arriba, o sea, me viene muy arriba Y no creo que pueda llegar hasta el final de estas recompensas Porque llegar hasta aquí en 7 días que quedan lo veo bastante imposible Así que bueno, voy a intentar subir unos cuantos videos más hasta donde llegue bien Pero vamos, que no creo que ni de coña llegue a la carta esa Pero bueno, como ya la última, creo que los tres episodios he jugado con la misma baraja Creo Vamos a jugar ahora con la de lucha, ¿vale? Porque la de dominio mental no me gusta mucho Y bueno, la de lucha aún me dice algo, ¿no? Así que vamos a empezar a jugar Vamos a ver si podemos ganarlas todas otra vez Que los últimos videos he ganado una y he perdido otra Así que bueno Vale, tiene una baraja de agua, creo A ver qué tal Vale Vamos a decir que cara, siempre digo cara Esta vez lo pierdo Vaya por Dios Gaglina se llama el rival Vale, me da turno, voy a empezar yo Cosa que, bueno, me gusta Vale, tengo la carta del profesor Que esta carta es buena Así que Vale, solo tengo No tengo una mano buena, eh, la verdad Porque no tengo ninguna energía A ver, espero robar con el profesor energías Vale, no tengo ninguno en banca Así que Un poco chungo Vale, una energía, bien Vamos a hacer una cosa Vamos a darle en la energía En el siguiente turno voy a evolucionarlo Y voy a usar la La carta del profesor ciprés Es porque no quiero perder a Al pangoro Ahora que ya tengo Ese para poder evolucionarlo Y creo que puede estar Uy, tiene un kiogre ahí No me he fijado Cuidado con el kiogre ese Vale, vamos a meter este Aquí Lo evolucionamos Y por favor Dame Cartas útiles Ya que descarto Y las energías, tío Vamos por favor, sal cara Bien Vale, una energía Hay muy pocas energías en este mazo O eso parece Porque Vale, vamos a darle La Energía Vale Necesito de las otras Porque Para hacer machadas Son dos de Cualquiera Y una de De las otras Estas negras Que no sé cómo se llaman Soy un puto noob Esto que hacíamos Energía Vale Vamos a dar turno Y esperemos que en el siguiente turno Tengamos suerte Y robemos una energía de esas Porque si no Lo tengo bastante Bastante Complicado Vale Le mete otra energía kiogre Cuidado con ese kiogre Que puede ser peligroso Bien Perfecto Ya que no han tocado antes Pues que toquen ahora Las energías Vale Ah no Pero claro Que Soy tonto Fail Que le he dado la de lucha No quería esta Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a usar esto Ya que Me da igual Y le vamos a dar una de estas Elige una Esta Y le vamos a dar A Vamos a darle a esta Soy tonto Soy tonto Soy un poco Noob Así de claro Lo digo Quiero de las otras Por favor Tres energías Ya tiene el cabrón Me da turno Otra de estas Que no quiero de estas Tú Vale Vamos a dar turno Vaya mierda Vaya Vaya mierda Me pone una carita sonriente Me está vacilando Esto es un No sé Me está vacilando ¿No? Cuatro energías Ya que mete el Puto este ¿Y cuánto tiene de vida? El kiogre 130 Bien Por fin Sale la maldita Energía Por fin Tomar por culo Ya Hombre Pesado que eres Vale Otro Hitmonlee Vale Cuidado que ahora Va a meter aquí Ogre Hace 10 Por cada Pokémon en banca Que tenga O sea Que me va a hacer Ahora 100 De daño Si tiene uno más Me mata Vale No Me va a hacer 110 Entonces Ah no Pero ¿Cómo? Ah vale Le hace los otros Vale 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 Pues vamos a hacer una cosa Vamos a darle Machada Le quito 80 O sea que se queda 50 No lo mato No lo mato Que putada Que putada Creo que he jugado mal Esta partida La verdad Mierda Ahí tiene esto Para curarse Lo que faltaba Porque Lo he jugado muy mal La verdad Que Lo he jugado muy mal Me revienta Pero de una mala manera Vamos a meter A Gilmonlee Que Le va a hacer muy poco Es que tiene 30 Solo de Oh bien Esta carta Es Es dios Es dios esta carta Es Puto dios Vale A ver Vamos a meter A Vamos a meter A este Ah pero Tengo Jariyama También Mira Vamos a meter A este Y le vamos a dar La energía A Makujita Vamos a darle Este ataque Hace 30 puntos de daño A uno de los pokémons Vale No Vamos a hacer patada Espiral Que le quito 30 Es una puta mierda Lo sé Pero bueno Tiene otro Kyogre ¿Sabes? Vale Me revienta Me hace pupilla Roba otra Vale La cosa está Que este No lo voy a utilizar A la Makujita Creo Porque A ver Tiene Le voy a hacer 10 Solo No, no Vamos a sacrificar A uno de ellos Robamos Este Vale Vamos a meterle Otra energía Lo evolucionamos Y creo que vamos a darle turno Esperemos que en el siguiente En el siguiente turno Robemos una Una energía Porque es que si no Estamos muy muertos Vale Va evolucionando A ver Que hace Me da turno ¿Por qué no me ha atacado? No lo entiendo ¿Viene una energía así? Porque Es que no entiendo Por qué no me No me ha atacado Pero bueno Vamos a darle turno Va No lo sé No sé por qué no me ha dado No me ha pegado Perdón No sé No sé Se habrá olvidado Supongo Me da turno ¿Por qué no me pega? ¿Por qué no me pegas? No quieres que saque El Hariyama Es eso Mierda Pues nada Te voy a dar turno O sea No voy a hacer nada más Vale Va a evolucionar A uno De los Pokémon Supongo que será Un Con Bus Que me va a meter Sí Va a meter al Con Bus Vale No me quiere atacar Porque tiene miedo El Hariyama Supongo Porque si no No tiene otra explicación Y supongo Que estará aguantando turnos A que le salgan las energías Para que En el siguiente turno O sea Cuando me mate este Lo voy a matar Con el Hariyama Entonces supongo Que está Como Aguantando turnos Para robarse cosas Pues nada Vamos a seguir Con su rollo La verdad Hasta que No robe Sí, claro Es que se va metiendo El Kior Es que Es un cabrón Eres un cabrón Tío Vale Vamos a meterle El Andoros Que es bueno El Andoros Es bastante bueno Porque tiene un ataque De 90 Cosa que está Muy bien Vale Me sigue dando turno Vale Esto me va a ser Para curar Más adelante No, no Vamos a A seguir el rollo La verdad Está siendo muy gracioso Este duelo A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Es que le voy a tener Que dar la energía Porque no me quiere atacar Me está forzando Le voy a tener que dar La energía al Scrafty Scraggy Como se llame Tío Me está Jodiendo la puta vida Al cabrón Qué cabrón Qué cabrón Pues nada Me quieres joder Vale Tiene la carta Esa que le hace Robar 3 No me ataca No me ataca De verdad En serio Pues nada Turno Para ti Ay Qué pesado Me va a quedar Sin cartas Me da Otra vez Turno Me saco este Meto esto Voy a dar turno Es que Me está jodiendo Bastante la vida La carita esa Que me ha puesto Antes era Para vacilarme De lo que Me esperaba En plan Te voy a joder Cabrón Ya tiene 4 energías El Kyogre Me ha atacado Por fin Por fin Me ataca Ha esperado Que le salga La cuarta energía Muy cabrón Pues nada Jariyama Ahora voy a matar Al de esto Vale Voy a evolucionarlo Y que no me sirva De mucho Vale Vamos a hacer esto Bofetada Verginosa Muere Kyogre Por fin Vale Una energía Perfecto Vale Ahora me va a matar Eso lo sé Lo tengo muy claro Adiós Ah no No me mata Porque digo Ah no Que hace 10 puntos A los de Pankanon Mío Soy muy noob Vale Pues perfecto Vamos a meter Aquí Bofetada Pues vaya Vaya Que con la broma Han cambiado Bastante La situación Del combate Vale Evoluciona Un Sealeo Se va a robar 3 más Esta carta En serio Es que 18 cartas Ya me quedan 15 Vale Me va a atacar Supongo Cambia tu Pokémon activo Por unos de tu vanga Vale Si quiere proteger Al Kyogre Por lo que veo Ok Vale Vamos a darle Esto para curarle Que está muy bien Vamos a darle La energía Al Andorus Y simplemente Atacamos Ahí está Tiene 90 Así que en el siguiente turno Muere Bof Evoluciona Un Wall Rain 150 De De PS Me da turno Vale Ahora va a morir Muere Ahí está Cogemos Una carta De premio Otra energía Que no viene mal Y mete A un Seadra Vale Sabe que está jodido Y mete Y quiere aguantar Con Con estos Para meterse energías Con los buenos Así que A ver Que Que hacemos Vale Mete un Fibas Puto Fibas Que feo que es el cabrón Y luego es un Milotic Flotar Vale Me da turno ¿Cuánto tiene vida Este? 80 Vale Pues perfecto Vale Vamos a meter Una energía Aquí le podemos Dar la energía Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a evolucionar A este Porque tengo Un Machama ahí Todo bonito Vale Luego lo hago Esto Le metemos la energía Y atacamos Vale Muere Nos quedan dos Hemos de matar A dos Pokémon Para ganar Vale Mete un Horsi Evoluciona un Milotic Cuidado con ese Milotic Que me puede joder La vida Cuidado con ese Milotic Vale Mete ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? No sé ¿Qué ha hecho? Porque ha cogido Dos Dos energías No No lo entiendo Vale Vamos a usar esto No sé si me quedan Si me queda esto Y era un objeto ¿No? O una energía Un objeto Y una carta de objetos Vale No me quedarán objetos Ah sí Sí Me queda un objeto Y este objeto Es muy bueno Sí señor Sí señor Sí señor Vale Vamos a evolucionar aquí Tenemos un rico mancha Usamos esto Que me va a dar Dos energías Vamos a usar una de cada O no Vamos a usar Dos de estas Que creo que Este eran Sí eran tres de lucha Lo hubiera hecho mal Si no Le damos una Y atacamos Vale Perfecto Tiene debilidad Así que Muere Igualmente hubiera muerto Que tiene 80 Creo No 60 Vale Un Pokémon Hemos de ganar Por favor Mete a Kyogre A ver ¿Qué quiere hacer? Porque no entiendo muy bien Sus jugadas Mete a Kyogre Me va a hacer esto Le sac Dos Una A ver Vale Me hace 30 Bien 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 Metemos la energía Esta Yo creo que el combate Está bastante Bastante A mi favor Por no decir que he ganado ya Sí Hemos ganado ya Vale Pues ganamos Sí La verdad es que Pensaba que perdía Al principio La bardía Pensaba que perdía Y Y hemos ganado Así que Perfecto Ha durado bastante este duelo Pero bueno He jugado bastante mal Creo En un principio He jugado bastante mal Pero bueno He ganado ¿No? Vale Perfecto Vamos a darle a que sí Y chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque es que ha durado 20 minutos Más o menos Y nada Espero que os haya gustado un montón Puedes dejar un like Un comentario Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!